¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Frutana, mejora tu vida con Frutana Productos Edward, el sabor de la tradición Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pedro? Belén, ¿cómo estamos? Buenas, buenas Hola, ¿cómo están ahí en casa? Nosotros felices Así que bueno, ya nosotros obviamente Hoy vamos a degustar una deliciosa chipa No una, unas, un par Dos variedades Dos variedades Y esto gracias a nuestra invitada Que bueno, ya la presentamos De lujo, por cierto De lujo Sí, sí, sin perder tiempo Vos ya la tuviste en el programa, Pedro Sí, sí, una excelente persona, muy conocedora Así que importantísimo para nosotros Bueno, repetimos la invitada porque lo bueno siempre se repite Así que hoy con nosotros la presentamos Ella es una investigadora, escritora Muy involucrada en todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro país Margarita Miró con nosotros ¿Cómo estás Margarita? Hola, ¿qué tal? Belén, ¿cómo estamos? Bienvenida, gracias ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto Sí Un honor tenerla Bueno, viste, mirá que no muchas veces repetimos invitados Pero vos valés la pena Margarita Ah, bueno, gracias Así que, bueno, y hoy nos trajiste dos chipas Sí Y quiero dar la información, ¿verdad? Que generalmente estamos muy, con nuestro chip, digamos A ubicar a la chipa con el chipa mestizo, chipa aramiró o el chipazo, ¿verdad? O bueno, con oro en el bogado, que hace ahora rellena con queso y demás Pero nos olvidamos que hay otras recetas y también recetas para gente que a lo mejor no puede comer huevo, no puede comer tanta grasa, ¿verdad? Como elementos alternativos Entonces queremos mostrar dos recetas que si bien son, vamos a decir, son tradicionales o lo que sea, muy antiguas, que están cayendo en desuso De hecho que no se conocen mucho, ¿sí? A no ser por sus libros Yo nunca escuché las que vamos a hacer ahora Y mira, le comentamos a la gente también, Margarita, que bueno, Margarita es una conoceora, como decíamos, de todo lo que tiene que ver con la cultura paraguaya Y lo que tiene que ver con la cocina Y este libro, por ejemplo, Antropología culinaria paraguaya, ¿verdad? Así que, bueno, realmente, Margarita, si nos va a hablar de cocina y de chipa, es porque sabe Así que, en un ratito nos va a contar todos los detalles de lo que hoy vamos a cocinar Pero ahora hablamos de productos Copalsa Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Levaduras, esencias, polvos de hornear, margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable, coco rallado Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Bueno, acá ya nos estamos organizando para ver todo lo que vamos a preparar Hoy es, de verdad, manos a la masa Manos a la masa, sí, me encanta Bueno, vamos a aprender Yo quiero que vos me ayudes Porque si yo me ensucio, no voy a poder hablar Y también quiero ir contando, ¿verdad? La importancia de todo eso Así que vos, Priyante, te ensucias, pues me voy a ensuciar yo Perfecto, perfecto Yo miro desde lejos Yo me salgo a ensuciarme La mejor forma de aprender es tocando Tocando, la cocina hay que tocarla Bueno, ¿cómo comenzamos, profesora? Primero, le interrumpo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la primera chipa? La de andai Ahí está Chifa andai Entonces, pone primeramente tú Bueno, lo ideal sería mezclar un poquito el andai primero Agregar el queso y un punto de leche ¿Esta cantidad te parece? Y bueno, no vamos a hacer tanto, ¿verdad? Bueno O los camarógrafos hay que invitarle también No, no, ellos ya almorzaron Sí, ya almorzaron Desayunaron Ahí hicieron todo al pelo No se olviden de los jugadores Pero bueno Entonces, agregarle el queso Ok, ¿y aquí? Un poco de queso y la leche Y esto vamos con la mano, ¿sí? Sí, y vas amasando Un poquito de leche La manteca también Bueno Estamos ahí Aunque manteca se usa muy poco para este caso Muy poco Porque ahí justamente Quiero aclarar para la gente Que el andai es como un humectante Le da humedad Le da textura Le da color a la masa Ok Van a ver que va a quedar una masa espectacular Y también lo que podemos decir Que ayuda a la digestión Bueno, ¿y esto no tiene huevo? No No, no tiene huevo ¿Y por qué es importante el tema de huevo? Porque, bueno, en Asunción los precios están más estandarizados Pero en la campaña para la Semana Santa Sube muchísimo el costo de los huevos, del queso, todo eso, ¿verdad? Excepto la gente que ya guarda, que tiene su chacrita, su gallina y ya va guardando todo Ah, sí Y bueno, y ahí le puedes ir agregando de a poco el... Le ponemos sal, ¿no? Por supuesto ¿Y de qué? ¿Cuál es el origen de esta chipa de andai, Margarita? Y la creatividad de la gente Espectacular Es que por eso se habla también de arte culinario La creatividad de la gente tiene mucho que ver en todo esto ¿En qué parte del país, por ejemplo, vos sabés que la gente sigue haciendo o no? Hay un lugar específico Bueno, por eso que es demasiado importante lo que ustedes están haciendo con esta promoción Porque estamos recuperando alternativas alimentarias, ¿viste? Ahora que viene lo de la merienda escolar, de todo eso que en el... El andai pues sale nomás luego, ¿verdad? No se consume mucho en el país Y no se consume mucho y es un alimento muy nutricional Y además que es uno de los grandes aportes que América hizo a la alimentación mundial El tema del zapallo, el andai, todo eso Entonces, ¿viste? Ahí vas tomando la textura Puedes ir agregando, todavía se pega Bueno, ahí ¿por qué no tiene el punto? Porque todavía se le pegan las manos Ok, ¿vamos a agregarle más entonces? Se le agrega, pero no tanto No tanto, ya me entusiasmé Se pueda... No, entonces hay tiempo de remojar un poquito Entonces, esto se puede hacer como alternativa alimentaria para los niños En vez de darle el pan, para comenzar, no es nuestro El trigo también es caro, tenemos que importar Y esto estaríamos dando también alternativas de ingreso a la gente, al pueblo ¡Qué fantástico! Y aparte, parece que va a ser riquísimo Profe, nos vamos... No, es rico Un ratito, tenemos que contarle a la gente que nosotros siempre estamos también con productos Ochi ¿Qué tal ahí, profe? Perfecto Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Bueno, estamos tocando lo que es la masa y la textura fantástica que le da el andaí, ¿verdad? Es suave Suavecísima Bueno, vos que tenés mucho Muy suave Un placer Muy suave Un placer tocar eso Y esto ya formateamos, profesora, ¿no? Y podés formatear Podés poner... Aceptaría todavía un poco más Podemos hacer un jacarecito Sí Sí No, ¿sabes qué? Podría aceptar un poquito más de almidón Y eso vamos a explicar a la gente Cuando esté almidón tan refinado, vayan en cuidado Porque no absorbe tanto la humedad Mejor el granulado, entonces Bueno, nosotros en la campaña usamos el granulado Este no nos gusta tanto ¿Lo viste? Qué maravilla la masa Sí, muy linda Bueno, hace nomás el jacare porque eso es parte de... Vamos a hacer bolitas Sí, es más fácil Más fácil El jacare no va a llevar más tiempo Bueno, mientras tanto, le adelanto ya que tenemos otra chipa Esta es la chipa anda ahí, una delicia Pero a la vuelta de este corte tenemos otra chipa Acá con nuestra profe, Margarita Miró Que nos está enseñando a comer rico, saludable Y comida bien nuestra Ya volvemos Margarita Miró Continuamos hablando con la profe Margarita Miró Estamos, ya hicimos una chipa La chipa anda ahí Espero que hayas visto porque estuvo buenísima Igual después te vamos a contar de vuelta la receta Y ahora vamos a hacer otra chipa ¿Cuál es esta, Margarita? La de maní Pero la de maní hay dos variantes especiales Sí Una que es con sal y otra que es con azúcar Y la que es con azúcar es un bombón de rico ¡Ay, qué rico! Pero justamente ahí está el problema Que uno come, come, come Y después tanta energía Termina como el bombón Termina como el bombón Bien hinchadita Y vas todavía acá que en la ciudad no camina Bueno, aunque algunos tienen el privilegio de ir a caminar Pero los que nos pasamos el día sentados Claro, trabajando Vamos a poner el maní Bueno, yo les voy a dar una recomendación A mí me encanta para que salga rico y sabroso Que uno mismo tueste el maní ¿Y cuál es la clave para tostar bien el maní? Bueno, y tenés que cuidar tu horno Bueno, antes hacíamos con los ñaepum Así en el fuego, despacito ¿Cómo se llama? Ñaepum Sí, de barro Pero ahora con la cocina eléctrica Que casi todo el mundo ya tiene, ¿verdad? O si no en una paila va tostando, ¿verdad? Que no se queme Porque si no te va a salir amarguito ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno compra el maní Y ya está viejo Entonces ya no va a tener aroma Ah, esa es la clave ¿Qué hiciste hasta ahora, Margarita? Ah, no, puse el maní Y le estaba explicando el valor del maní Después el maíz En verdad que el maíz molinado en casa Así fresquito También es otra cosa Es otra cosa, otro sabor Pero en la ciudad no podemos darnos tantos lujos No tocamos Esto es lo que yo me ancha hasta todo ¿Qué tal ahí? Más, 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 más Porque cuál es la función del almidón Es ligar Porque el maní solo No es tan aditivo Sí Y el maíz prácticamente Cumple una función Además de ligar De nivelación, digamos Porque el almidón es un poco pesadito para la digestión El maní muy concentrado Y el maíz actúa como un equilibrio Pero además la disponibilidad de alimentos Hay que salpicar con agua Che, esta se nos calientó Mirá, no olvidamos el agua Bueno, son cosas que ocurren Bueno, hablando ¿Sabes qué, Margarita? Esto es lo que de verdad ocurre en la cocina Porque en la vida real Nunca todo es perfecto en la cocina Algo se te quema Así que Estamos como sería en la casa De nuestra querida televidente Y esto te voy a hacer así Porque lo importante es salpicar un poco Ahí te vas No derramar así Un poquito de grasa vamos a ponerle ¿Sabes por qué? Bueno, yo generalmente no le pongo Pero en este caso Recomiendo poner ¿Qué tal eso? Pone ahí Y amasa eso ya Bueno Por la salud Y como trato de comer enseguida Y después volver a hacer Entonces no es necesaria Pero si vas a guardar la chipa Por varios días Entonces sí es necesario Ponerle un poco de De algo graso O aceite Sal también, ¿no? Por supuesto Qué lástima que no trajimos azúcar Así Ay, yo me tengo la gana De probar la versión con azúcar No, ese es un bomboncito Che Qué rico Y bueno Y son las alternativas Que nosotros tenemos que Probar Y difundir ¿Por qué? Porque nuestra comida típica Dentro de una gastronomía En el marco internacional Tenemos muy pocas variantes Entonces todo esto puede contribuir ¿Verdad? A dar una diversidad de alimentos Que entra dentro de lo típico Para nosotros mismos Y para los turistas Porque si no, como digo Un turista te entra en encarnación Le da chipa sopa Hace todo el recorrido Sale por Concepción Come la misma cosa Entonces ya Y cuera y pama Ojo Allá Me encanta Así mismo Viste, viste Cómo está quedando Muestren pues cámara Cómo se está quedando Sí, la profe Le tiene acá Todo cortito Llegó el hijo a Pedro Haga Amase A la cámara Mira lo que es Mira Mira lo que es Ay, qué espectacular ¿Y el aroma? Ay, qué rico Así Así Me estoy divirtiendo No, la profe Tiene que venir Todos los programas Urgente Para ponerla Todo acá en vereda Está bien A ver, qué tal ahí Bueno, si vamos Por ejemplo Si vamos a amasar A hacer la chipa ahora Está espectacular Pero si vamos a dejar reposar Por ejemplo Necesitaría un poquito más Pero ahora está a punto A punto Bueno Pero vieron gente Cómo vamos haciendo Primeramente se mezclan Una partecita Y después se va agregando Como se dice en guaraní Ya moje ¿Verdad? Es salpicarnos No echarla así de golpe Porque por ejemplo Este almidón No, es de mi preferencia Y ahí la hacemos ¿Esta forma puede ser? Sí, sí, sí Parece una croqueta Parece una croqueta Pedro ¿Qué pasó? Bueno, les quiero contar Que ahora vamos a hablar De nuestros productos frutana Te invitamos a que conozcas Los riquísimos mixes frutana Zanahoria naranja remolacha Manzana apio limón Durazno piña Zanahoria naranja Burucuyá durazno naranja Y muchos más Visítanos en Facebook O escribinos a Info arroba frutana punto com punto pay Hace tu pedido Llamando a los teléfonos 660 451 al 0981 511 651 Frutana te lo acerca donde estés Mejora tu vida con frutana El mejor jugo de fruta Bueno, nos va a mostrar ahora Margarita Cómo se hace en el campo la chiva Esta es la solución más rápida nomás Y como suelo decir más rápida para no decir Ate un ¿Verdad? Ate un ¿Verdad? Traja un poco tu cuchillo Entonces ahí nomás ya se corta ¿Viste? Ahí se corta Se le da la cosita Y se le hace así Y ya tenés otra pintita Esa es otra pinta Bueno, a la vuelta de este corte que tenemos Vamos a mostrarte cómo quedan estas chipas espectaculares Hoy sugerencias de Margarita Miró Así que quédate, ya volvemos Hasta aquí Listo Continuamos en Cocina Rica TV Bueno, una delicia esto Pero antes de contarte y mostrar lo que estamos haciendo Quiero comentarte que siempre aquí en nuestra cocina tenemos productos Edward Edward, las cosas más ricas hechas con amor Productos Edward, el sabor de la tradición Los jueves son de pastas Los jueves son de Edward Ahora, si tenés alguna receta creativa y quieres compartirla con nosotros Envíala al correo o al inbox Y automáticamente participás del sorteo de un kit de pastas Edward Solo debes enviarnos tu receta al correo electrónico O escribirnos un mensaje en la fanpage Seguinos para conocer más Estamos en el Facebook como Productos Edward Y en el Twitter, arroba ProEdward Bueno, gracias Edward Y miren la pinta de nuestra chipa Dios mío Muy buen producto Esta se nota la chipa que se hizo antes ¿Verdad? Como igualmente se hincha Quiere decir que todo esto también se hincha Es decir, cuando está bien amasada Esa es la importancia de la chipa Que sin usar levadura Ni mejorador Ni nada por el estilo ¿Verdad? Por si solo se eleva Digamos Impresionante Bueno, esta es una versión así mirando para el té Para el té, ¿verdad? Para el té Bueno, lo más importante La receta para todas las señoras que quieren saber en su casa La chipa anda ahí Tiene medio kilo anda ahí Aproximadamente Aproximadamente son todas las cantidades Pero no hagan caliente Ni saca Dejando en agua Y después saca Porque entonces le va a llevar mucha más cantidad de almidón Ok Hay que dejar reposar Digamos Que le salga toda la agüita ¿Verdad? Y ahí recién hacer puré Y sobre eso ir cargando los otros ingredientes Porque por ejemplo El almidón ese tan finito No absorbe tanto ¿Verdad? Entonces depende tu maíz también Porque hay maíz que no está hervido Entonces también chupa más Otro chupa menos Si son detalles Por eso es importante La chipa siempre de a poco Se van poniendo los ingredientes Para tomar el punto Perfecto Me encantan las acotaciones De la profe Importante para tener en cuenta También medio kilo de queso Grasa, leche, anís, almidón y sal Esa es la chipa anda ahí Y la chipa mandubí Tenemos Un kilo de maní pisado Un kilo de harina de maíz Medio kilo de almidón Sal y agua Encima pocos ingredientes Pocos ingredientes Por eso digo que es Súper económica Pero también nutritivo Muy nutritiva Para toda la gente Que de repente no puede Mira acá no usamos huevos No usamos leche Grasa mínimo ¿Verdad? Entonces para la gente Enferma Feliz de la vida Bueno, gracias Gracias por venir Buenísimo Gracias por compartir con nosotros Tu conocimiento Tu receta Y te vamos a estar invitando Nuevamente Me encantó tenerte Un placer Margarita Gracias a ustedes Nosotros nos despedimos Volvemos pronto Que pasen bien Gracias por estar con nosotros Bien, hay para los camarógrafos Sí Mucho Mucha cantidad Bueno Productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Copanza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Frutana Mejora tu vida con Frutana Productos Edward El sabor de la tradición Fue una realización De Alicante Que se supone Aracu Tr donations Jeos Teane Click The